Bueno, vamos a hacer una misión más de GTA San Andreas y bueno, vamos a jugar GTA San Andreas y disparar a esos granujas y bueno, vamos a host party, bueno. Bueno, voy a hacer el capítulo 20 hasta 25. Bueno, vamos a terminar una de los capítulos 5 hasta ya tú sabes. Vamos a ver el carro de Raiden. No, no hay carro. Bien. Bien, vamos. Bien, vamos a reunirlos. Bien, vamos a reunirlos. Uy, perdón. Bien, vamos a entrar con toda la banda. Uy. Mira, con toda la banda, eh. Ah, ya para tener tanto banda, chicos, tiene que hacer ejercicios musculosos. Mira, mira. Mira, mira. Venga, chicos. Venga, muchachos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Miren, miren. Venga, miren. Oh, 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 oh. Así se reúnen con todas las bandas. Ok, la siente, la siente Ya, vamos Así se reúnen las bandas, muchachos Así se reúnen las bandas De tus amigas Grove Strip Bueno, para tener eso Debes tener más ejercicio al día Como que sea musculoso Más fortachón Ir al gimnasio todos los días De tu hermano ¿Cómo se llama? Vamos a buscar otro auto Venga muchachos Venga, venga, venga Y ahora sí, vámonos Así se reúnen De tus amigos de Grove Strip Con tus bandas Con tus bandas, mira Perdón, 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 chicos Perdón, muchachos Perdón, perdón, perdón Vengan, vengan muchachos Me vas a... Me van a ayudar, chicos Chicos, me van a ayudar De las misiones, ¿ok? Bueno Bueno Bueno, sí Ya es famoso Ya es famoso Famosísimo Mira Se reúnen Tus amigos Grove Strip Así como sean Portachones Musculosos Algo así, mira Eric Suena como una excusa de mierda. Officer Blaski piensa que estás tratando de arruinar con nosotros. Ahora tienes que decirlo. Nos honras. Nosotros podemos arruinar a ti desde una altura. Tú piensas que Dios mismo se arruinará. Entendiste? Debería entender. Sí, debería haber. Es hora de ir a trabajar, C.J., y ganar tu libertad. Hay un hombre que guarda en la ciudad. ¿Tienes ese adres, Blaski? Otra gang-banger. Drog-pushing. Cot-killing. Just like. Si no le gusta, él no nos gusta. Y asegúrate de que nunca se quede la ciudad. No incluso en una caja. Venga, muchachos. Venga, venga, venga eva. Sube, sube, sube. ¡Será! Ven! Bien, muchachos, venga vamos vamos. Venga, venga, venga Sube, 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 sube Ay, no quiere subir Ay, bueno Ah, cuando no esté en una misión, chicos Cuando no esté en una misión Ya vamos a Sí, 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 ya sé Cuando no esté en una misión Ya vamos a, ya tú sabes Los Cross Street Tu familia Cross Street no pueden Acompañar Cuando no esté en una misión, ya Sí Cuando no esté en una misión Ahí tus amigos Cross Street Ahí te, así, te reúnes Tus bandas, ¿ok? Ya entendí cómo reúnes Así de tus De tus bandas, ya Bueno, un choque Tremendo choque, ¿no? Tremendo choque Choque, 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 choque Debe ser musculoso Como era Para, ya Así tiene que ser musculoso Para que tú Para que te reúnas tus bandas Así, reclutes tus bandas Tiene que ponerte así Todo verde, ¿ok? Todo verde así Así Y tiene que ser musculoso Al casi 100% Y te apunta el arma Con la letra H Ahí te puedes reunir De tus bandas De Grove Street Y con la G Ahí que te puede Hacer que siga No más Bueno Ok Ok, vámonos A Vamos a incendiar Los ¿Cómo se llama? Algunos Fuegos Creo Bien, vámonos Sí, lo sé Vamos a Permiso Tomate sin querer Ok Vamos a Seguir De frente No más Vamos Vamos a Seguir de frente Y luego Vamos a Voltear Por acá Es el toque No más Vamos Vamos a Son 25 Listo Ok Para romper La ventana Ok Vamos a Vamos a Ver Hay uno Acá hay dos Acá hay tres Perfecto Tiene que ser Con el Franco Tirador Con el Franco Tirador Ahí Ahí Lo Matas Ok Vamos con cuidado No más Acá hay uno Hay uno Hick shot Perfecto No hay nadie Por ahí Y ya está Ya está Ya está Muerto Yo Vamos a Incendiar La casa Ok Ahí Quiero Ahí Vienen Más Enemigos Ya Sabía Listo No hay No hay uno Tca No hay uno Que no hay uno Hay uno Tiempo Y a esa Una La Me Beneveno Ok, ok, fire, 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 bueno, vamos a rescatar a la chica, ok, no nadie, ok, vamos a buscar, a ver, donde está, no, 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 buscamos, ahí está, vamos a apagar el fuego, acercamos ahí, perfecto, bueno, para pasar esta misión, tienes que ir al tipo que está quemando, lo que te estoy mostrando es el tipo que está quemando, sigue de frente a por las escaleras, perfecto, ahora te vas de frente, sigue de frente, vas por acá, y ahí está de la chica, perfecto, ok, ok, hay más, a darle control chicos, bueno, bueno, vamos a seguir de frente, ok, ven, ven, aquí, por acá, un poco de fuego acá, perfecto, ven, 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 así tiene que ser, despacio, así, despacio, tranquilo, no más, ya, espera, 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 ven, ven por aquí, eso es, perfecto, perfecto, bueno, bueno, no hay nada derrumbado por acá, por aquí es, bueno, así, despacito, así, despacito, no más, eso es, con todo chicos, dale con todo, bueno, puede ser el gran bombero de CJ, gran bombero, vamos a ver, apagarlo todo el fueguito, perfecto, perfecto, bien, vamos, ahí conseguimos la primera novia de CJ, ok, ok, fue bien, por acá es, no, qué lindo, eh, una nueva pareja de CJ, perfecto, vamos de frente, acabo de chocar el auto, ok, ay, perdón chicos, vamos, vamos, vamos por, vamos a girar por aquí, creo, denis, ok, denis, denis se llama, ok, bueno, ya la primera misión del video 5, ya completada, ya terminamos, la primera novia de CJ, vale, ok, vamos a, ah, vamos a reclutar, tus tropas, vamos a reclutar tus tropas, tus, tus compas, de, la familia de Grove Street, ¿dónde están? ¿dónde están? acá está, espera, una llamadita, ¿verdad? 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 Ok, ok, ven, venga muchachos, venga muchachos, venga, venga, necesitamos sus refuerzos, Bueno Vamos a enfrentar a las vallas, ok Sí, vamos Vamos a un pequeño, un buen rato Vamos a enfrentar a las vallas Y bueno, ya está Tapes un oído, muchachos Por si acaso, porque suenan algunas balitas Muerto Hay que buscar algunas vallas, eh Ahí se pueden reclutar tus compas Tus amiguitos Hay que buscar las vallas por acá Por acá hay vallas Uh, le encontré, le encontré Vamos, vamos, enfrenta, vamos Vamos Venga, muchachos Venga, muchachos Venga, 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 venga Acá hay carros, acá hay carros, chicos Por acá Venga, venga, suba, suba, suban Suba, suba, suban Suba, suba, suban Suba, suba, suban Vamos a subirlo y matarlos a los A los vallas Así se reclutan los Así se reclutan, muchachos Ok, vamos a ser más musculoso, eh Suba, 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 suba Ok, 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 ok Así que te gusta Bueno Venga, muchachos Venga, 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 venga Ok, busco más bandas Va, va, va Venga, 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 venga Uy Ven, suba Ok, vamos a buscar más familia Grove Street Vamos a buscar nuestra banda Para enfrentarse A las vallas Vamos Ok, vamos, vamos Vamos, 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 muchachos Venga, venga, venga Venga, venga, suba, suba Con la familia Grove Street Vamos con todo Acá buscamos nuestra banda, eh Para poder enfrentarse Necesitamos un perro Necesitamos gente Necesitamos gente Ok, todo, todo, todo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Uy, pero Venga, 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 muchachos Venga, venga Vamos A matarse, he dicho Wow Un disparo al aire Venga, venga, muchachos Venga, venga, venga Uy, vamos a hacer ejercicio Ok, voy a hacer ejercicio Ahora vamos Ahí está Ya, vigile por ahí Perdón, perdón Vamos Vamos Me gustaría tener un bus ahí Vea cuánta familia Grove Perdón, perdón Acá buscar las vallas Uh, acá, 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 acá Vale Ale, ale, ale Ok, vamos por aquí Si acá hay más vallas Por acá Ok, vamos Ok, vamos Ok, ok, ok Este No puedo creer, ha muerto un Una familia Gravy ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a buscarlo Venga, 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 venga Vamos a dispararlos A matarlos Vamos a matar a estos parros Venga, 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 venga Vamos a matar a algunos parros Ok, ok, ok Ven, 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 ven Ya, aquí voy a coger un auto Ven, ven, ven Aquí voy a buscar un auto para matar a estos par de perros Con permiso Vamos, vamos a buscar algunas bandas Aquí voy a buscar algunas Igualo ¿Está bien? Venga, muchachos Acá van a reunir a la familia Grob Para matarlos a estos par de perros Ven, 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 ven Acá, acá, acá Venga, muchachos Listo, vamos Ya, venga, 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 venga A enfrentar a esos parros De las vallas Ahí está Vamos Uh, acá hay montón Bueno, ok 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 hehehe ok Acá buscamos un refuerzo, ha muerto una banda, ok, 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 vamos a buscar la familia Grove Street para matar algunos perros, vamos a buscar refuerzos. Vamos a... Olvídalo, vamos a... A Sweet, si hacemos una banda muerto, no te preocupes, ya voy a aplicar su muerte, vamos muchachos, venga, venga, venga. Vamos a... A Sweet. Ok, vamos a hacer, sería la segunda misión, venga, 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 muchachos. Creo que como mostro misión, un miembro de banda, para allá. Ok. Ok, a ver, territorio de las vallas, eh. Tiene que eliminar el enemigo. Ok, vamos a eliminar los... Vamos a limpiar los territorios. Ok. Venga, muchachos. Ok. Ate la... What the fuck? Sí. Ok. Necesitamos unos... Amigos. Espera, vamos a... Reunir a... Familia Brodstrip. Necesitamos refuerzo, eh. Venga, mu... Ah, no, 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 no. Acá, acá, acá. Venga, venga, muchachos. Suba, 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 suban, 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 suban. Vamos a matar a esos perros de vallas. Necesitamos refuerzos Necesitamos refuerzos para enfrentarse a los vallas Y bueno Un refuerzo nomás Porque necesitamos Porque son cuatro Espera, espera Este camión puede ser Espera, esperame un ratito Venga, venga, venga Sube, chico Ya, ok Este es perfecto Parece como un bus Bueno Ok Acá Bueno, los morados son de los vallas Pero antes Pero antes Vamos a tener más refuerzos Pero antes Vamos a hacer Un refuerzo Para matarlos A estos par de perros Te vayas Ok ¿Dónde están las familias de Worldstrip? Vamos a buscar Worldstrip La familia Para poder Muchachos Muchachos Listo Hay que buscar Algunas familias de Worldstrip Por aquí Vamos a buscar Las bandas Worldstrip Para poder No te preocupes Muchachos Ya Yo voy a arreglar Todo esto Ay, Dios mío Bueno, venga, 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 venga Acá Acá Reunir Algunos Worldstrip Reunirnos Sí, bueno Vamos a reunir ¿Dónde está la familia de Worldstrip? ¿Dónde están mis bandas? Acá está Ahí están mis bandas Venga, venga Necesitamos ayuda Ok Vamos Mejor, mejor Vamos a comprar sin carro Venga Venga, venga, venga Espera, 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 espera Ya, vamos, vamos Venga, 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 venga Venga, chicos Venga, venga Bueno, los tres nomás No sé ¿Qué pasa con ellos? Bueno, venga, venga Vamos Un ratito Venga, fíjame Ya, bien Bueno, ya está siguiendo Vamos Vean cómo corre Ok Necesitamos más refuerzos Ok Ok Ok, no importa Bueno, vamos 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 Sula, suula, suula Sula, chicos Uy, perdón Venga, muchachos Ok Con el carro, con el carro Vamos 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 ¿En serio? Bueno Ok, ok Ok, sigue corriendo Ok, ok 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 Buenas Ok Venirá Oh Venirá alguien Chavos Eh, bueno... Ok, vamos. En la cabeza ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Suba, suba, 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 suba! ¡Suba, sube! ¡Ahora sí! ¡Vamos a enfrentarse! ¡Adiós, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, aquí, metí, pero acá, pero acá! suba el rapido ya atak 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 unida suba suba yuv swan Bien, 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 muchachos, muy bien. Bien, bien, muchachos, por favor, bien, muchachos, por favor, bien, muchachos, por favor. Venga, soba. Ahora nuestro territorio, por fin. Hay que eliminar, acá está nuestro string Ok Ok Listo 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 ¡Esto muchachos! Este es el nivel 2 creo ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Los están disparando! ¡Perdón chicos! ¡Ah no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón muchachos! ¡Venga! 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 ¡No! 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 ¡Aquí que voy a hacer! ¡HEXE ¡NAS víctimas! ¡Bien! ¡Jeje! ¡Vamos muchachos! Cuidado el territorio muchachos Vamos Vamos a hacer algunas misiones Progresen de inicio Uh, ok Ahí te voy a ir Vamos a... Vamos con el policía Tampani Tampani, algo así Uh, 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 ok Me está perdiendo la musculatura Espera, espera, espera Sí, sí, sí Cuando pierda la musculatura Esa significa que de repente Vas a tener hambre Voy a comer algo Y yo ya regreso Espera Me refiero en el juego Voy a dar de comer a CJ Vamos a... Listo Venga, venga, venga Venga muchacho Lo voy a invitar algo Venga Venga muchacho Venga, ven Vamos Ja, ja, ja La familia Parece... Bueno Bueno, parece, hermano La familia como Don Gato y su pandilla CJ y su pandilla Ja, 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 ok Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Vamos Listo Vamos Vamos ¡Solo, solo, solo, solo! Si Mira con mis bandas Voy a buscar un auto de cuatro... Aca hay uno, venga, vamos a buscar un auto Cuatro, bueno, vamos Ok, miren, ahí podrás reunirse de tus bandas Ahí podrás reunirse Con otro carro creo Bien, después de cuando terminamos la misión ya vamos a hacer ejercicios De CJ Ajo para aca Ok, vamos por aquí Listo Alejamos de las vallas Perfecto Ay, perdón Tengo una mala conducción Ok, vamos a... Perdón Perdón muchachos, perdón Llamamos a... Perdón chicos, por cierto Mire, mire este par de imbéciles Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! máxima animal ya bien bien Ok, vamos Perdón Vamos, J.J. ooo me encanta ok 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 Ok, ok, uff, el progreso de la nube Espera, espera, espera Ok, vamos a... Ok, vamos a guardar, no guardar, digo, vamos a la casa de CJ Por acá es Ok, lo siento Acá hay un carro, ven Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listo Ya, muy bien. ¡Vamos! A ver, vamos a ver. ¿Quién esta atacando a nuestro barrio? Ahora sí, enfrentemos. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y tomamos a seguir algunos por el strip ya listo, ya esta, te he parado el muro bussa h para decirle a que miembro de tu banda que mantenga en posicion o bien, o bien pulsa g o que, o sea g o que se conoce voy a parar, efecto vamos a perfecto, sube el coche, lleva squid ok, espera si perfecto, bueno, ya te lo muestro bueno, voy a guardarlo una vez para no darreal tanto el video venga, 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 venga muchachos, venga, venga, venga ok, vamos, vamos, la docina peruana, eh vamos, vamos por el rapidisimo vamos, vamos por el rapidisimo Ok, vamos con todo, eh. Bueno, ahí está, acá con la familia Grove Street. Muy bien. Vamos de frente para allá, tú sabías. A nuestra casa. Tenemos familia Grove Street. Cumpliendo las misiones en GTA San Andrés. F misión 24. Falta una misión más. Carwatch. Ok, de modo, vamos. . . . . . . . . . Listo. Eliminado estas basuras. Ok. Desde ahorita voy a hacer visitar a Denise Perfecto, misión cumplida Ok, falta un capítulo más Perfecto Ok, vamos a Denise para irnos una pequeña cita Acá, acá, vamos, 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 vamos Ok Ok, vamos Bueno Oh, verdad Quitate, quitate Bien, vamos, sube Súbete, baby Por acá, acá hay uno Listo La próxima vez si quiere Shocar Vete, venga, ven Ok, ven Perdón, perdón La primera cita es con Denise Ok Ok Aguanta, 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 aguanta Ven Bien Ven, almuerzo Bien, ven, Denise Voy a llevarte a tu casita ¿Vale? Vamos a llevar a tu casita Bueno Listo Listo La relación de Nice Muy épico Bueno chicos Vamos a guardar Porque voy a almorzar chicos Voy a almorzar Pero voy a terminar eso Voy a mandar saluditos Vamos a mandar saluditos chicos Para poder ya Terminar con el videito Perfecto Voy a hacer Voy a hacer algunos ejercicios Aquí Ponemos a 50 kilogramos Pues en cuántas kilogramos Te da mucho peso Te da más musculatura Porque a veces Cuando se Bueno Vamos a dar musculatura A top ¿Ok? Así que porque voy a almorzar chicos Y bueno Voy a hacer algunos Trabajos de mi madre Y ahí mañana Continuamos El capítulo 24 Bueno 25 Hasta 30 Bueno Dependiendo Porque a veces Algunas Misiones son difíciles Voy a almorzar Porque ya está listo La comida Y bueno Vamos a poner Hasta el número 30 Ok Vamos 50 kilogramos Perfecto Hasta 30 Vamos Vamos a ver Estadísticas Del juego Del CJ Musculatura Ya está aumentando Más Resistencia Un poco Débil Creo Vamos a poner A 30 kilogramos Ok Ahí lo recomendamos A 30 kilogramos Hacer ejercicio 30 veces Verá Como aumenta La musculatura Vea Como aumenta La musculatura Eh Una relación Ahí está Con Denise De la Novia CJ Está muy buena Vamos a Poner 30 Faltan 10 11 12 23 24 25 26 27 28 29 30 Listo Ahí está aumentando Poco a poco Vamos Futura Vamos a poner Nivel 2 3 Rapidísimo Eh Cabeza El límite Y el tiempo Del gimnasio Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 9 Y nivel 10 Listo Uh Otra tempo Vamos ya Perfecto No No ¿Qué pasa? Fíjate en el blanco ¿Cómo se hace un blanco? No sé, ¿cómo se hace? Fíjate en blanco Ok Vamos a darle capa al DJ Bueno, no entiendo esa parte Pero ya Bueno, hasta las 5 y 44 de la mañana Y vamos a terminar una vez el video Porque voy a almorzar Sí, iba a ser el último capítulo Pero no se puede Porque ya voy a almorzar, chicos Y voy a hacer unas cosas, creo Así que esperando a víctimas A ver, la familia Gravestrip Bueno Bueno, chicos Es hora de guardarme Y muchas gracias Gracias por ver el video No se olviden su pulgar arriba A ver, hazlo a un lado, muchachos Bueno, perfecto Y bueno, chicos Ese es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver No se olviden de dejar sus likes Y yo voy a mandar saluditos Ahorita le vamos a mandar saludos Y bueno, bueno, chicos Gracias Muchas bendiciones En que tenga Una hermosa tarde, chicos Una hermosa tarde Una hermosa noche Que estéis viendo Y nos vemos En el próximo video De GTA San Andreas Y nos vamos a guardar Y nos vamos a mandar saluditos Un saludo para mi Un saludo para mi amiga Meiko Un saludo para Meiko Sakine Naikore Naikore Un saludo También un saludo para Carlos Adriano Nicho Valverde Un saludo para Carlos Adriano Nicho Valverde Un saludito Y también un saludo Para Yajat Ahí está Un saludo para Yajat Saluditos Bueno Bueno, saluditos Y gracias por ver el video, chicos No se olviden de dejar sus likes Compartir el video Compartir el video Y nos vemos en el próximo video De GTA San Andreas Con capítulo 25 hasta 30 Chicos Se me cuidan Y que tenga un hermoso día Bye, bye